Si quieres abrir tu Biblia a Lucas capítulo 7 Hoy vamos a terminar el capítulo 7 de Lucas Perdón, es que Wichu andaba Mirando algo allá Bueno, no te oí, pero... Vamos a Lucas capítulo 7 Yo quiero hablarte de algo lindo, importante Una historia que posiblemente es de mis favoritos en la Biblia Y obviamente tengo notas, pero verdaderamente quiero compartirte de mi corazón De lo que esta historia significa para mí Y para ti Vamos a Lucas 7 Si me acompañas leyendo del 36 al 50 Cuando lo tengas en tu Biblia, di amén Dice así Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él Y habiendo entrado en casa del fariseo Se sentó a Dios, se sentó a Jesús que se sentó a la mesa Y yo esto el fariseo que le había convertirme en la Biblia Respondiendo a Dios que le había convertirme en la Biblia Perfume a Dios que le había convertirme en la Biblia Mi hermana Ana y yo Mi hermana Ana y yo Llegamos al mismo lugar en nuestro caminar con Dios Pero posiblemente por dos perspectivas muy diferentes Y una gran convicción que yo tengo Es que ni tú ni yo jamás Podremos hablar correctamente de Dios Si no entendemos la gracia de Dios Tú jamás vas a poderle compartir a otros sobre Jesucristo Si no entiendes lo que es la gracia La gracia Es cuando se nos da lo que no merecemos Ahora Ana y yo crecimos en un hogar cristiano Nuestros padres, como ustedes saben, fueron pastores Pero te puedo decir que Ana Creció verdaderamente apasionada por Cristo Desde su niñez Ella le entregó su vida a Cristo Y fue firme en su fe para Él Toda nuestra vida Ana y yo somos un año de diferencia Siempre fuimos a las mismas escuelas Desde el kinder Hasta que nos graduamos de la preparatoria Estuvimos en las mismas escuelas Éramos hasta mejores amigos creciendo Pero a la edad de 13 años Yo empecé a meterme a las cosas del mundo Poco a poco empecé a probar lo que el mundo me ofrecía Me ofrecían Siendo rebelde De vez en cuando Tomaba el auto de mis padres Y me iba a pasear toda la noche Me salía A escondidas Tomaba el carro Iba a manejar Desde que tenía como 13 años Y luego poco a poco me empecé a meter en más cositas Mis amigos fumaban Yo empecé a fumar Empecé a decir groserías Empecé a tomar Empecé a Pues a tener novias Con las cuales hice cosas que son pecado Y cuando yo tenía 17 años Tuve un encuentro bien poderoso con Dios Que transformó mi vida Y me acuerdo en ese momento Porque yo estaba en la iglesia Y un hombre empezó a predicar de estar vacío Y como solo Dios podía llenar nuestras vidas Y satisfacer todo lo que era verdadero en nosotros Y pues Yo pasé al frente Yo quería algo más sustancial Y me acuerdo que pasé al frente Este hombre me dijo Ponte a orar Y cuando yo cerré mis ojos Empecé a sentir Toda la suciedad de mi pecado Y empecé a llorar Y empecé a decirle a Dios Perdóname Dios Y perdóname Dios Y era la única oración que salía de mí Perdóname Dios Y sentía Toda la suciedad de todo lo que yo tenía Y Dios me tocó en una manera radical ese día Y mi vida fue transformada Y de repente me empezaron a invitar A diferentes iglesias A compartir mi testimonio Mucha gente quería oír De cómo Dios me había salvado Y mi hermana Ana Que había sido mi mejor amiga desde chico Ella me había visto vivir en el pecado Ella había orado Para que yo le entregara mi vida a Cristo Ella atendía a un grupo de jóvenes Donde oraban por mí todos los días Para que yo le entregara mi vida a Cristo Y cuando yo le entregue mi vida a Cristo Ella se gozó Pero también ella llevaba un gran dolor Que yo le había causado Y le costaba trabajo estar cerca de mí Y me empezó a despreciar Porque sentía que era injusto Que ella que había sido fiel Y siempre había caminado con Dios Y nadie le invitaba a compartir Pero yo que había vivido en pecado Y había sido un cochino Todo el mundo me quería invitar Y le cargaba el corazón Y por fin un día fue a un campamento Donde Dios trató con ella Ella sentía gran enojo Le cargaba el corazón No podía estar cerca de mí Yo me acercaba a ella para abrazarla Ella me quitaba el brazo No me toques Le dolía mucho el pecado que yo había hecho Y estando ahí en ese campamento Alguien predicó Y ella pasó al frente Ella le había entregado su vida a Cristo Pero no entendía la gracia de Dios Y ella pasó al frente Y ahí Dios le empezó a ministrar Y le empezó a hablar Y le dijo a Ana La misma gracia que salvó a Jorge También te salvó a ti La diferencia entre tu vida Y la vida de Jorge Es que yo derramé mi gracia sobre ti Antes de que tú te metieras a una vida de pecado Y en Jorge después Pero es la misma gracia Pero es la misma gracia Y luego le empezó a hablar Le dijo Ana Tú eres aún más loca que Jorge Y si a ti te hubiera dejado meterte al pecado Hubiera sido peor que Jorge Y por eso derramé mi gracia sobre ti antes Para no dejarte caminar Ana lloró Y lloró El Espíritu de Dios la quebrantó Y pudo por fin venir Me abrazó Me pidió perdón Me dijo que me perdonaba Y Dios empezó a hacer cosas tremendas En nuestra amistad Ana es una mujer tremenda Pero en ese momento Que tuvo un encuentro Con la gracia de Dios Se convirtió en una mejor ministra De Dios Podía compartir del amor de Cristo Porque por fin lo entendía Y tú y yo necesitamos Un entendimiento De la gracia de Dios En nuestro caminar Porque si no Entonces nos vamos a perder Grandes verdades Y como la gasolina Que le da fuerza A nuestro caminar Hoy vamos a tomar la comunión Y la comunión es bien importante Porque nos debe siempre De recordar Del gran amor de Dios Hacia nuestras vidas Y así tener en mente La gracia perfecta de Dios Que ha sido derramada Y yo quiero darte Una imagen hoy De esta historia Que acabamos de leer Para que verdaderamente La entiendas Pero también para que entiendas Una clave muy especial Sobre una clave del reino Que te da acceso A mucho bien De parte de Dios Entonces quiero Invitar a Nelson Y a José Que me van a ayudar hoy Como tú ves aquí Tengo una mesa Y yo quiero que entiendas Lo que sucede Y por eso puse esta mesa Porque una mesa En los tiempos de Jesús ¿Verdad? No era este No era así Como este tipo de mesa Donde tú y yo Acercaríamos una silla ¿Verdad? Y nos sentaríamos A la mesa A comer La mesa en los tiempos De Jesús Eran un poquito Nada más alzadas Del suelo Y este Entonces Cuando la gente Se sentaba ¿Verdad? Se sentaba Sobre posiblemente Cojines O colchones Y se sentaban A compartir Recuerda que los pies Estaban muy sucios No era algo Que mostrarían Entonces incluso Se sentarían Más así Con sus pies Hacia atrás En muchas culturas Orientales El mostrarle La planta De tu pie A una persona Se considera Una grosería Entonces por ejemplo Así como está sentada Ahorita Natalia Estaba sentada Natalia Mostrándole a Huicho Así sus pies Le estaría diciendo Una grosería ¿Verdad? Te desprecio Chusma Chusma Entonces Se sentarían Más con Con sus pies Hacia atrás Y lo que vemos Es Es un fariseo Y por eso Anda de traje Hoy Era una persona Muy especial E importante Y obviamente Siempre se vestían De lujo Con sus Con sus Batas religiosas Y él Ha estado Yendo De todos Los grandes Milagros Que Jesús Ha estado Haciendo Ahí en Capernaum Y en Capernaum Y en el área De Galilea Y le ruega Jesús Que venga A cenar A su casa ¿Verdad? Ahora yo quiero Que entiendas Un poco Sobre este Fariseo Para que Veas un poco De los Porqués ¿Verdad? Fariseo O sea Perdón Simón Era un fariseo Esto lo haría Un hombre De posición Exaltada En la sociedad Y era Exaltado Por su mérito Por su talento Por su inteligencia Por su influencia No cualquiera Podía ser Miembro De 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 La sociedad Farisea ¿Verdad? Era un Un partido Político Religioso De Muchísima Influencia En la sociedad Eran Reconocidos Como Los más Religiosos De la sociedad En ese Entonces Habían Dos partidos Políticos Religiosos Que tenían Control De la mayoría De la sociedad Los fariseos Y los saduceos Y los fariseos Eran reconocidos Como Como Un agente De alta calidad Si tú lees En Filipenses Capítulo 3 Cuando Pablo Está describiendo Su mérito Incluso Él dice Yo soy Fariseo Entre los fariseos Está hablando De que Alto nivel Para gloriarme Porque no Porque no cualquiera Podía apuntarse Y meterse Al club De los fariseos Era uno De mérito ¿Verdad? O sea Una persona Que piensa Que todo Todo lo bueno Que es Lo va a hacer Que agrade A Dios Es Soy Yo agrado A Dios Por la calidad De persona Que soy ¿Si entiendes? Entonces Esta persona Aunque no nos Dice la Biblia ¿Por qué Invita a Jesús A cenar? Podríamos Entender O por lo menos Creer Posiblemente Que lo ve Como Otra manera De hacer crecer Su influencia Dado a que Jesús Ha estado Haciendo milagros En la región ¿Nunca te has dado cuenta Cómo actúas Diferente Alrededor de diferentes Personas? Yo sé que aquí Nadie dice Groserías ¿Verdad? ¿Verdad? O por lo menos No de esas groserías Estás enfrente de mí Nunca se te ocurriría Pero A lo mejor Estando en el ejército ¿Verdad José? Es una cultura Tremenda Sucia En cierta manera Y Groserías Son Como Dinero Son Parte de la economía Tú pagas Tu entrada Con una grosería Con una grosería Creo Me lo imagino Yo trabajé como Carpintero un tiempo Framing Construcción Y wow Odiaba el tiempo De almuerzo Porque Me sentaba con los compañeros Y era como un buffet De groserías Y cochinadas De las que hablaban Y lo que te digo Es que Actuamos Diferente Cuando estamos Alrededor de Diferentes Personas Porque Queremos ser Aceptados Queremos ser En nuestra Humanidad Hay una gran Necesidad Por ser Aceptados Jóvenes En la prepa Young people In high school Tú te vistes Como se visten Los demás Y luego dices ¿Y qué tiene de malo? And then you ask Well what's wrong With it ¿Qué tiene de malo Que se me vea La nalga? What's wrong That you can see Half my butt? Mucho A propósito It's a lot Wrong with it By the way A lot wrong Todas mis amigas Traen esa faldita All my friends Are wearing That little tiny skirt Ok Lo que te estoy diciendo Es Actuamos diferentes Para ser aceptados En nuestra cultura In our culture Y Simón Ve esta oportunidad De hacer crecer Su influencia Al tener al que Ha estado haciendo Milagros en Capernaum En su casa Posiblemente lo vio Como una oportunidad De hacer crecer Su estrellita Para ser a lo mejor El alcalde De la ciudad Y obviamente Ya les voy agregando Mucho ahí Pero yo quiero Que entiendas Que él vio Algo importante En tener a Jesús En su casa Dice ahí En Lucas capítulo 7 Versículo 36 Que le rogó Que le rogó A Jesús Que comiese con él Ven a mi casa Jesús Y también Vemos que Jesús Acepta la invitación Y entra a la casa Y se sienta a la mesa Y esto habla Del carácter Y de la integridad Que tiene nuestro Señor Jesucristo Y yo creo que entiendas Que Jesús No niega a nadie Jesús le da oportunidad A cualquiera De estar cerca de él Y lo que vemos Es que mientras Estaban sentados Ahí en la mesa Yo pienso que posiblemente Simón Está hablando con Jesús De todo lo bueno Que él es De todo lo bueno Que él hace Cuando de repente Entra una mujer Jessica Ahora sí Jessica Se nos fue Ahí atrás Entra una mujer ¿Verdad? Y ellos se están cenando Entra una mujer Apasionada ¿Verdad? Súper tocada Por quien es Jesús Y ella Empieza A llorar A los pies de Jesús ¿Alguna vez Has estado tan agradecido Con Dios Que te encausa A llorar Ayer íbamos En nuestro auto ¿Verdad? Y puse una canción Que me gustó Desde hace muchos años Llevaba mucho tiempo De no oírla Y íbamos en el auto Y de repente Me conmovió tanto Yo empecé a llorar Estaba aguantando Las lágrimas Porque me recuerda Mucho a todas Las bondades De Dios Sobre mi vida Y esta mujer ¿Verdad? Que dice la Biblia Que era Pecadora La referencia Pecadora En la Biblia Quiere decir Una persona Una mujer Que había vendido Su cuerpo Posiblemente Su alma Y su espíritu Por un valor Monetario O sea El mundo Hacia ella La veía Como sucia A pesar De que había sido El mundo En sí Quien la había usado Yo siempre me he imaginado O sea Yo no sé tú Pero yo Yo siempre me pregunto Cuando yo veo Mujeres así O hombres así ¿Qué fue lo que Les sucedió En la vida? ¿Qué 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 momento Fue? ¿Qué ¿Qué circunstancia Ocurrió? Para encauzar Que ellos Empezaran a vivir Una vida Como tal Si yo veo Una mujer Posiblemente En la calle Y yo me pregunto ¿Qué ha sucedido En su vida? Para llevarlos A vivir Ese tipo De vida ¿Qué ocurrió En su niñez? ¿Qué tipo De padres Estuvieron? ¿Cuál Fue La circunstancia Pero esta mujer Un día Escogió Decidir Que El único Valor Que tenía Era Su cuerpo Y al vender Su cuerpo Por dinero Entregó Su alma Y aún Su espíritu Al mundo Y a pesar De que le Entrega Todo eso Al mundo Aún así El mundo Verdaderamente No le ofrecen Nada Más que Desprecio Hay una Otra mujer Similar a esta Que un día Es arrojada A los pies De Jesús Y dice Que fue Encontrada En el acto Del adulterio Y no sé Si tú jamás Te has preguntado Si fue Cachada En el acto Del adulterio ¿Dónde estaba El hombre? ¿Por qué Nada más Habían traído A esta mujer Para arrojarla A los pies De Jesús? Y yo pienso Es que Había sido Cachada En el acto Del adulterio Posiblemente Con otro fariseo Un hombre De la alta Sociedad Un hombre Que era Reconocido Por su mérito Hoy en día Ahorita En lo que Estamos viviendo En los Estados Unidos Yo no sé Si estás al tanto De las noticias Pero Hay un hombre Llamado Harvey Weinstein A un productor De cine De mucha influencia En Hollywood Que ha sido acusado Por muchísimas mujeres De haberlas acosado Y hecho cosas horribles En cambio De favores A niveles De Película Lo que sea Y este Ahorita Estados Unidos Está Es una locura Mátenlo ¿Cómo matar A ese loco Pero Muchas personas Sabían lo que Estaba haciendo Y les valía gorro Por el mérito Que tenía Era considerado Posiblemente El hombre más poderoso En Hollywood Nadie 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 Quería Quedar mal Con él Y así Posiblemente Eran los Fariseos Desvaluaban A los demás Para exaltarse A sí mismos Y esta mujer Apasionada Agradecida Con Jesús Si regresas Volteate Así Otra vez Como estamos Ella Él está Jesús está Hablando Con Simón Entra Esta mujer Empieza A lavarle Los pies A derramar Lágrimas Y a enjugar Sus pies Con su cabello Y tú tienes Que entender Que para que Una mujer Se desprendiera El cabello En esta sociedad Era algo Que no se hacía El cabello Siempre Estaba guardado Cubierto Una mujer Con cabello Desprendido Mi cabeza Descubierta Era obviamente Una mujer De la calle Pero esta mujer Que se había Desprendido El cabello Por el mundo En este día Escoge que hay Una razón Por la cual Si vale la pena Desprenderse Su cabello Y con él Le limpia Los pies A Jesús Y Simón No desprecia A la mujer Él desprecia A Jesús Y yo te digo Esto porque A veces tú Y yo Tenemos actitudes En nuestro corazón Actitudes De soberbia Donde Despreciamos Lo que Jesús Verdaderamente Hace en nosotros Y el amor Que él le tiene Al mundo Para que por medio De él Sea salvo Y Simón En su mente Piensa Si este Verdaderamente Fuera un profeta Conocería El tipo De mujer Que es Que ahora Lo toca Desprecia A Jesús Y al hacer eso Se niega A sí mismo La oportunidad De tener Un encuentro Verdadero Con Jesús Jesús empieza A contarle Una historia Y le dice Simón Déjate Cuento algo Verdad Un hombre Tenía Dos Deudores Uno que le debía Una gran cantidad Y otro día Una cantidad Menor Pero él Le perdonó La deuda A los dos ¿Quién crees Que estaría Más agradecido? Simón Obviamente Hombre inteligente Hombre que puede Razonar Correctamente Le responde A Jesús Y le dice Obviamente El que fue Perdonado De la deuda Más grande Entonces Jesús En ese momento Dice la Biblia Que Voltea A ver Hacia la mujer Dice así Te lo voy a leer Dice el versículo 44 Y vuelto A la mujer Dijo a Simón Jesús ahora Voltea A ver A esta mujer Pero todavía Está hablando Con Simón Y le dice Simón Cuando yo entré A tu casa Besa esta mujer Entré en tu casa Y no me diste Agua para mis pies Más esta Ha regado mis pies Con lágrimas Y los ha enjugado Con sus cabellos No me diste beso Más esta Desde que entré No ha cesado De besar mis pies No ungiste Mi cabeza Con aceite Más esta Ha ungido Con perfume Mis pies Por lo cual Te digo Que sus muchos Pecados Les son perdonados Porque amó Mucho Más aquel A quien se le Perdona poco Poco ama Ahora entiende bien En este momento Jesús la Posiblemente La agarra La detiene De lo que está Haciendo Le permite Que le vea El rostro Imagínate Cómo se ha De haber visto Esa mirada En ese momento Y le dice Tus pecados Te son perdonados Sabes El Evangelio De Jesucristo No es Ven a Jesús Y toda tu vida Se va a mejorar El Evangelio De Jesucristo No es Ven a Jesús Y vas a ser Sanado De todas tus Enfermedades El verdadero Evangelio Es Ven a Jesús Y tus pecados Serán perdonados El Evangelio De Jesucristo Es aquel Que limpia La conciencia Del hombre Y esta mujer Que había vendido Su vida Su alma Al mundo Que había sentido El desprecio De la humanidad Que había ensuciado Su ser En este momento Tiene el encuentro Más importante De toda su vida Y Jesús le dice Mujer Tus pecados Te son perdonados Dice El versículo 49 Y los que estaban Juntamente sentados A la mesa Comenzaron a decir Entre sí ¿Quién es este Que también perdona Pecados? Pero Él le dijo A la mujer Tu fe Te ha salvado Ve En paz No hay ninguna Sustancia En este mundo Que puede limpiar Nuestra conciencia Que puede limpiarnos Del pecado Mira hay gente Que gasta Un dineral En consultas Con Psicólogos Psiquiatras Terapistas Hasta Psíquicos En México Consultan hasta Con el Con el curandero De la esquina El otro día Veíamos una Yo estaba hablando A la clase de visión Sobre la consejería Y les mandé Les envié Una porción De la película De Cantinflas El señor doctor A movie The doctor Sí De Cantinflas Sí Obviamente Eres Este Americano Considera No sé Wayne Myers Wayne Myers No Mike Myers Mike Myers Mike Myers Wayne Myers es otro Es otro That's another guy ¿Cómo? Charlie Chaplin Charlie Chaplin Un cómico Y Cantinflas Está actuando Como doctor Y viene un hombre A consultar con él Y le dice Que sufre de ansiedades Que sufre De muchos problemas Dice He gastado Mucho dinero En terapias Y dice Hasta he consultado Con un curandero Yo se los envié A la clase Y le dije Miren Lo más común De la cultura Hispana Cantinflas Lo pone Como si fuera Algo tan ligero Y gente Que gasta Dinero Recibe terapia Pero esta mujer En ese momento Recibe su perdón Y yo pienso Que esto es importante Gracias Muchas gracias ¿Qué tal nuestros actores? Gracias Danzas Danzas ruso Ahora Gracias Gracias Y pienso Que es importante La imagen Que te dije Porque lo quiero Yo quiero Que tú entiendas Es una clave divina En el momento En que Jesús Empieza a hablar Con la mujer Le da la espalda A Simón Para extenderle Gracia a la mujer Le da la espalda Al religioso Y la clave Que tú necesitas Entender Es que para Accesar Todo lo bueno De Dios Se requiere Humildad Y la humildad Es un reconocimiento Del estatus Eterno Que tiene una persona En ese momento La mujer No entra Dándole Reconocimiento A aquel Que la sociedad Exalta Entra Reconociendo A uno Que tiene Un estatus Eterno Alguien que Que tiene Mayor Lugar y Posición En toda La eternidad Y eso es Lo que es La verdadera Humildad Y tú y yo A veces No somos Humildes Porque nos Estamos Comparando A los Demás Y nos Negamos A nosotros Mismos El Tener un Verdadero Encuentro Con Jesús Y aunque Él prepare Mesa Para nosotros En la presencia De nuestros Angustiadores Nos Nos Perdemos Esa Experiencia Por nuestra Actitud Como Fariseo Que prefiere El estatus Y el Respeto De los Hombres Que el Rostro De Jesús Salmo Salmo 8 4 Dice Que es El Hombre Para que Tengas De Él Memoria Génesis 2 7 Génesis 2 7 Dios Formó Al Hombre Del Polvo De La Tierra Eclesiastes 3 20 Todo va A un Mismo Lugar Todo Es Hecho Del Polvo Y Todo Volverá Al Mismo Polvo Y Abraham Reconoce Esto Que es Verdaderamente El Hombre En Génesis 18 27 Él Dice He Comenzado A Hablar A Mi Señor Aunque Soy Polvo Y Ceniza Josué Muestra Arrepentimiento Por el Pecado De Todo El Pueblo En Josué 7 6 Dice Que Él Se Echa Al Polvo Y Cubre Su Cabeza Y Yo Te Explico Esto Para Que Entiendas Lo Que Es La Humildad Humildad Es Reconocer Que Tú Y No Somos Más Que Polvo Y Si Verdaderamente Tendemos Algún Mérito O Algo De Verdadero Valor En Nosotros Es Que A Este Polvo Dios Lo Glorificó Con Su Aliento Dios Nos Vio Dignos De Recibir Su Aliento Y Lo Ha Soplado Sobre Nosotros Y Nuestra Labor Como Ser Humano El gran Llamado Que tú Y yo Tenemos Hoy Aquí En La Tierra Es De Regresarle Su Aliento A Él Es De Ofrecérselo De Nuevo A Él Esta Mujer Entra Con Una Actitud De Verdadera Adoración Ante El Señor Yo Pienso Que Muchas Veces Tú No Te Acercas A Dios Como Puedes Y No Entiendes Lo Que Es Un Verdadero Adorador Porque Lo Quieres Hacer En Tu Propio Mérito Y Tus Propias Fuerzas Como Si Tú Le Dieras Alguna Honra A Dios Al Alabarle Oh Hola Dios Aquí Estoy Te Quiero Dar el Favor De Mi Presencia Quiero Que Entiendas Verdad Ahorita Está Jugando El Monterrey Contra Tigres Pero Estoy Aquí Estoy Aquí Así Que Siéntete Honrado De Que Estoy En Tu Presencia Entramos A La Casa De Dios Con Aires De Sober Sin Entender Que Somos Más Como Esta Mujer Pero Actuamos Más Como Simón Y La Biblia Dice Que Dios Busca Tales Adoradores En Juan 4 24 Que Le Adorarán Al Padre En Espíritu Y En Verdad La Palabra Espíritu En El Griego Es La Palabra Neuma Neuma Es La Misma Palabra Que Se Usa Para Aliento Cuando Nosotros Vamos A Adorar A Dios Es Que Le Damos A Él La Gloria Que Él Ha Puesto En Nos El Amor Y La Gracia Que Él Ha Puesto En Nos Ahora Se La Ofrecemos A Él De Un Corazón A 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 Dice Dice Dios Resiste A Los Soberbios Más Da Gracia A A Los Humildes El Rostro Del Señor Es La Máxima Expresión Del Favor De Dios Los Judíos Eran Bendecidos Con Una Oración En Números 6 24 Al 26 Dice El Señor Te Bendiga Y Te Guarde El Señor Haga Resplandecer Su Rostro Sobre Ti Y Tenga De Ti Misericordia El Señor Alce Sobre Ti Su Rostro Y Ponga En Ti Paz Que El Señor Le Diera La Espalda Jesús Le Diera La Espalda A Simón Era Gran Ofensa Hacia Simón Pero Que Le Diera Su Rostro A La Mujer Era La Mayor Expresión Del Favor De Dios Hacia Ella Número 6 Dice Haga Resplandecer Su Rostro Y Alce Sobre Ti Su Rostro Y Si Lees El Versículo 22 Ahí Número 6 Dice La Biblia Que Esta Era Una Instrucción Que Dios Le Dio A Moisés Y Luego El Final En El Versículo 27 Dios Dice Y Pondrán Los Sacerdotes Mi Nombre Sobre Los Hijos De Israel Y Yo Los Bendeciré Al Orar Y Declarar Esta Bendición Sobre Israel Dios Dice Que Pondrán El Nombre Del Señor Sobre Ellos Y Would Put My Name Upon Him Y He Would Bless Them El Salmo 80 19 Dice Oh Jehová Dios De Los Ejércitos Restáuranos Restore Us And Make Your Countenance Shine On Us Y Seremos Salvos And We Will Be Saved Quieres Ser Salvo Necesitas Que El Señor Te Muestre Su Rostro Que Él Voltee Su Rostro A Ti Pero La Única Manera De Accesar Eso Es Con Un Corazón Humilde Con Un Corazón Quebrantado Posiblemente Tu Historia Sea Como La Mía Tú Has Pecado En Gran Manera Y Sabes Ser Perdonado Hoy Ven Y Ofrécele Amor Al Señor Con Tus Ofrendas De Adoración O Posiblemente Eres Como Mi Hermana Ana Y Has Vivido Una Vida Fiel Para El Señor Hoy Ofrécele A Dios A A De Que Su Gracia Ha Sido Derramada Sobre Tu Para Que Crecieras Conociénd So That You Could Grow Up Knowing Him Todos Estamos Endeudados We're All In De De Porque Romanos 3 23 Dice Que Todos Hemos Pecado Quedamos Destituidos De La Gloria De Dios No Alcanzamos La Medida No Alcanzamos El Standard Estamos Cortos Pero Su Pero Su Gracia Cuando Se Nos Ha Dado Lo Que No Nos Merecemos Está Extendida Hacia Nos No Hay Duda En Mi Mente De Que Tú Has Pecado Y No Hay Duda En Mi Mente De Que Tú Entiendes Que Con El Pecado Hay Con Secuencias Pero Tampoco Hay Duda En Mi Mente Que Tenemos Un Dios Todopoderoso Que Tiene La Capacidad De Limpiar Nuestra Conciencia De Ofrecernos Ese Gran Perdón De Voltear Su Rostro Hacia Nos Posiblemente Tú Has Estado Viviendo Una Vida Cristiana Débil Derrotada No Sabes Por Qué No Avanzas Sabes Por Qué Porque Lo Estás Tratando De Hacer Bajo Tu Propio Mérito Y Sabes Que Dice Su Palabra Que Él Nos Da Mucha Gracia Cuando Nos Humillamos Ante Cuando Nos Humillamos Dice Ahí En Santiago 4 7 Y Luego 4 8 Dice Somete Submit Ourselves To God Resist The Devil And He Will Flee From You 7 Dice He Gives A Lot Of Grace Because He Gives Grace To The Humble But He Opposes The Proud And Says Submit Yourself To The Lord Resist The Devil And He Will Flee From You James 4 10 Says Humillados Humbled Then Ante El Señor Before The Lord Y Él Os Exaltará Yo pienso Que Jesús Le dio Su rostro A la Mujer Y La Levantó La Exaltó Le dio Una Posición Mucho Más Alta Que La Del Faris En Un Lugar Mucho Más Importante Que Es El Reino De Los Cielos Por eso dice La Biblia Que Cuando Nosotros Confesamos A Cristo A Los Hombres Él Nos Confesará Ante Su Padre Yo No Sé Dónde Tú Estás Hoy Pero Yo Te Puedo Invitar A Recibir Todas Las Bendiciones De Dios Vamos A Tomar La Comunión Y Yo Quiero Que Entiendas Que La Verdadera Comunión No Es Un Acto Religioso No Seas Como Los Fariseos Tomando La Comunión Es Comunión Vamos A Comer El Bread Vamos A Tomar La Comunión Es Que El Señor Prepara Mesa Para Ti En La Presencia Tus Angustiadores Y Dice Su Palabra En El Salmo 23 Que Él Si Le Permites Ser Tu Pastor Te Guiará Por Sendas De Justicia Por Amor A Su Nombre Gracias Gracias Podemos Bajar Un Poco Las Luces Ella Can You Play Just A Little On The Piano Please La Biblia Nos Habla De Un Tiempo Donde El Señor Reinará Aquí En La Tierra Una Época De Paz Y De Justicia Dice Donde Se Sentarán Sobre El Pasto El León Y El Cordero El León Que Tiene Todo El Poder Toda La Capacidad De De Devor Al Corderito Asimismo Somos Tú Y Yo Ante El Señor Somos Un Corderito A Quien El León Podría Devor Que Tiene Derecho Incluso Para Devor Nos Por Eso La Biblia Le Llama Manso Al Señor Mansedumbre Es Poder Bajo Control El Señor Teniendo Todo El Poder Para Devor Nos Nos Enseñó Un Principio Eterno Donde El León Se Redujo Al Nivel Del Corderito Aquel Que Tenía El Derecho Para Devorarnos Se Hizo Corderito Y Por eso Juan El Bautista Le Dice Le Llama El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Pablo En Colosenses Dice Que Es Cristo En Nosotros La Esperanza La Esperanza De Vida Tu Y Tenemos Vida Y Paz Justicia Y Gozo En El Espíritu De Dios Por Lo Que Jesús Ha Hecho Y Cuando Tomamos La Comunión Debemos De Siempre Recordar Que Aquel Que Era Perfecto Íntegro Y Entero Nos Ama Y Nos Recibe A Pesar De Aquella Mujer Despreciada En Ese Momento Fue Aceptada Y No Fue Aceptada Por Un Cualquiera Yo Me Puedo Imaginar Jesús En ese Momento Rompiendo El Pan Ese Pan Que Aquel Fariseo Pensaba Que Esa Mujer No Era Digna De Comer Y Jesús Le Dijo Toma Come Este Es Mi Cuerpo Que Por Vosotros Es Quebrantado Él Se Rompe A Sí Mismo Y Toma La Posición De Cordero Para Ofrecernos Lugar Al Lado Del León Beside The Lion Hay Una Imagen Que Escribe C.S. Describes En Uno De Sus Libros Donde Una Muchachita Llamada Susan Está Viviendo Bajo Gran Temor Y Ese Temor Le Encausa A Negar Que Ella Visto Al León Pero Un Día El León Se Acerca Con Ella Dice ¿Por qué Dudaste? ¿Por qué No Me Reconociste? Y Dice Que Tuve Miedo Y Traté De No Tener Miedo Pero No Pude Y El León Le Responde Y Le Dice Ese Tipo De Temor Solo Yo Te Lo Puedo Expulsar Si Yo Respiro Sobre Ti Y Hoy El Cordero De Dios Está Derramando De Su Espíritu Sobre Todos Nos Y Nos Está Invitando A Ver Su Rostro Cuando Tomes El Pan And When You Take The Bread Hazlo Conscientemente Doing It Being Aware De Que Aquel Eterno Poderoso Powerful Grande Rey De Reyes Ha Venido A Este Mundo Para Compartir Con Nos El Amor De Dios Y Cuando Tú Tomes El Pan Y Lo Muelas Con Tus Muelas Reconoce Que La Biblia Dice Que Él Fue Molido Por Nuestras Rebeliones Señor Te damos Gracias Por El Pan El Pan Del Cielo Por Jesús Por Entregarlo Por Nosotros Te Amamos Dios Y Te Bendecimos Y Tomamos El Pan Con Fe Y Con Agradecimiento Con Fe De Todo Lo Bueno Que Tienes Para Nosotros Y Con Agradecimiento De Todo Lo Que Has Hecho Por Nosotros Gracias Señor Por Tu Perdón Lo Recibimos Hoy Puedes Tomar El Pan You May Take The Breath Hallelujah En el Cielo Hay Una Corte Celestial En Esa Corte Habían Documentos Que Nos Hacían Contraria Documentos Que Presentaban Evidencias Documents That Presented Evidence De Nuestra Culpabilidad Of Our Faults Pero Colosenses Capítulo Dos Versículo Quince Verse Fifteen Dice Que Jesús Quitó El Acta De Decretos Que Nos Era Contraria Clavándola En La Cruz Cuando Su Sangre Se Derramó Cubrió Toda Toda Nuestra Culpa Ante Dios Y aquel Documento Que Comprobaba Que Eras Pecador Ahora Ya No Muestra Más Que La Sangre De Jesús Y Por eso Jesús Dice Tomad Y Bebed Esta copa Representa Mi Sangre La Sangre Del Pacto Que Por Vosotros Es Derramada Tú Y Yo Ahora Somos Sellados En El Cielo Podemos Entrar Confiadamente Ante El Trono De Gloria Y Hallar Misericordia Para El Día Oportuno Y Hoy Es El Día De La Salvación Y Nos Gozaremos En Él Nos Gozaremos En El Señor Y Celebraremos Que Su Sangre Preciosa Está Para Nuestro Favor Cuando Tomes La Copa Di Si Y Gracias Si Y Amén Todo Es Completo Todo Es Hecho Completo Por Mí En El Nombre De Jesucristo Mi Cordero Santo Mi Salvador Y Reconócele Y Toma La Copa Amén Amén Y Amén Así Y Amén Que el Señor Te Bendiga Y Te Guarde Y Que En Cauce Que Su Rostro Hermoso Brille Sobre Ti Y Te De Misericordia Amén Que Dios Te Bendiga May May The Lord Bless You